No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces que haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al punto La barra y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supera y que ahora camina solo Si nadie es por todas las aceras preguntándole adiós Siempre el amor existe porque si yo era tan bueno que hasta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a malnacir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas Y dolores ya yo perdí la fe desde estos mejores Si después de la lluvia sale el alcohol iris perros sin colores No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que perdí, me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas, quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al punto La barra y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Que aún no te superes que ahora caminas solo si nadie porta la acera Preguntándole adiós Siempre el amor existe porque si yo era tan bueno que hasta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a malnacir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas Y todo lo que yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable, ya amor Ya me canse, la azotupo ya me lo hace Eso es todo lo que no pasa, yeah No quiero que más nadie me hable, ya amor Ya me canse, la azotupo ya me lo hace Eso es todo lo que no pasa, yeah Yo no quiero que más siempre se me has pero yo no lo siento Yo no quiero que más siempre se me hable, ya amor Tuviste que más siempre se me hable, ya amor Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera tomarla al final o cuento La pérdida en el rato Que me hable conmigo y pa' que me hable Y no me quédate conmigo en mi persona Que me hable conmigo en el recorrido No quiero que más nadie me hable, ya me cansé La usa tu polla pelosa, eso es todo lo que no pasa No quiero que más nadie me hable, ya me cansé La usa tu polla pelosa, eso es todo lo que no pasa No quiero que más nadie me hable, ya me cansé La usa tu polla pelosa, eso es todo lo que no pasa No quiero que más nadie me hable, ya me cansé La usa tu polla pelosa, eso es todo lo que no pasa